Estamos en medio de las finales de la NBA y en arroba NBA LATAM no queremos que te pierdas ningún detalle de la ciudad. Esto es un día en San Francisco. Empezamos en Mission District, uno de los barrios más particulares y coloridos de la ciudad de San Francisco. Es el barrio latino y como pueden ver tiene una característica que son sus murales. Los murales artísticos, el street art, el arte callejero, murales representativos de los derechos de los trabajadores, de los inmigrantes, de las mujeres que adornan estas calles. También por supuesto hay bares, hay restaurantes latinos. Es un barrio muy pero muy especial porque es el barrio más antiguo de la ciudad de San Francisco que además tiene un clima bastante particular. Dicen que aquí el sol es muchísimo más intenso que en otras zonas de la ciudad de San Francisco en donde suele haber una niebla muchísimo más intensa. Este Mission District es el primer barrio que te vamos a mostrar de la ciudad de San Francisco. Llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de San Francisco. Detrás mío el Golden Gate. Para que no se confundan, no es el puente que está en el logo de los Warriors. Ese es el Bay Bridge que une la ciudad de San Francisco con Oakland. Este es otro puente que une y completa el círculo de la bahía. Es decir, une el sur de la península donde está la ciudad de San Francisco justamente detrás mío con la parte norte de la península que tiene por ejemplo una de las ciudades también características como lo es Sausalito que está aquí muy cerca mío. El Golden Gate es uno de los lugares más emblemáticos y más visitados y más representativos de la ciudad de San Francisco. Es un puente realmente muy pero muy grande que tiene casi 3 kilómetros de longitud y 227 metros por sobre el nivel del mar lo cual lo convierte en uno de los puentes colgantes más grandes del mundo. Nosotros vamos a cruzar este puente y vas a ver lo que hay del otro lado porque también es alucinante. Otro de los lugares que no se pueden perder en San Francisco es este. Una maravilla de la naturaleza, increíble lo que estamos viendo, la caída del sol en un acantilado impresionante detrás mío del océano pacífico. Una vista maravillosa para disfrutar un atardecer increíble. Después de un día de recorrido por San Francisco llegamos a nuestro último lugar, nuestro último punto. Acá cerquita del Parque Nacional que está al lado de la ciudad a 5 minutos en auto. Es pura paz y pura naturaleza y además tiene esta vista impresionante del Golden Gate y un atardecer increíble. Mirá esto. ¡Gracias!